Buenos días a todos y gracias por acompañarnos, gracias al consejero de Presidencia, Burgalés, que nos acompaña hoy, que tenía mucho interés en enseñarme, en enseñarnos a todos nosotros este centro, gracias a Esperanza, directora y a los que nos acompañáis hoy en esta visita que realizamos a este centro, a este centro de la gerencia, el centro ocupacional, el CID, un centro que celebra su 40 aniversario, un centro que en su día fue pionero, fue referencia a nivel de Castilla y León y a nivel de España sobre la atención residencial, especialmente la atención ocupacional a las personas con discapacidad. Cuando venía de camino me decían que en los últimos años, en los años en que lleva funcionando este centro, han pasado por aquí más de 400 personas. Así es que muchas gracias por la labor y por el trabajo que habéis realizado y muchas gracias a Pacif, a la Asociación de Padres, por lo involucrado que están con el centro, con sus hijos, con estas personas. Ellos fueron los que en el año 94, me parece, pusieron en marcha el tema de la formación, el tema de los talleres de empleo. Porque en este centro, es pionero, se dan dos factores. Se juntan dos cualidades, tiene una doble vertiente. Por un lado, la vertiente ocupacional, de las personas con discapacidad, es un centro que tiene 175 plazas, 73 son residenciales, que están ahora mismo totalmente ocupadas, y 102 plazas son de centro de día. Y luego tiene la vertiente de los talleres de formación, de los talleres del empleo, de buscar la inserción laboral de estas personas. En el fondo, es un centro en el que se trabaja en el modelo de atención centrado en la persona, que es uno de los objetivos, es una de las señas de identidad de este gobierno, las personas de la Junta de Castilla y León. Y en eso vamos a seguir trabajando. Vamos a seguir trabajando en los itinerarios personalizados de empleo, en la inserción laboral de las personas con discapacidad, atendiendo sus necesidades especiales, teniendo en cuenta también la evolución que están sufriendo, de manera que se incorporen cada vez personas más jóvenes, hacer el centro atractivo para que puedan entrar cada vez personas más jóvenes. En el año 2018, a través de los itinerarios personalizados de empleo para personas con discapacidad, hubo más de 3.200 participantes, de los cuales 1.600 tuvieron un contrato. Este es uno de los grandes objetivos, avanzar en el empleo, no solo a través de estos itinerarios, también, y me acompaña el consejero de la Presidencia y lo sabe muy bien, a través de la reserva de plazas en la Administración para la incorporación de personas con discapacidad, a través de las cláusulas sociales que se introducen en los contratos. Hay que tener en cuenta que la asistencia a las personas con discapacidad es totalmente diferente a la asistencia a las personas dependientes. La asistencia a las personas con discapacidad es a lo largo de toda su vida. Cuando yo digo que de 0 a 100 lo tenemos todo en la Consejería de Familia, las personas con discapacidad es el mejor ejemplo. Hay que atenderlos y adaptarnos a sus necesidades, a sus proyectos de vida, desde que nacen, fomentar, cuando acaba la educación de los mismos, esa inserción laboral, y también, últimamente, especialmente en las personas con discapacidad intelectual, cuando se jubilan. Y ese es uno de los nuevos retos a los que se enfrenta la sociedad actual. Las personas con discapacidad intelectual cada vez envejecen más. Hasta hace 10 años, 10, 15, 20 años, muy poquitos de ellos sobrevivían a sus padres, sobrevivían a los tutores, sobrevivían a los cuidadores. Ahora mismo, gracias a la esperanza de vida es mayor, a las circunstancias, las personas con discapacidad cada vez envejecen más. Llegan eso a jubilarse de esa formación laboral. Los cuidadores, los padres, las familias, cada vez sobreenvejecen más y fallecen. Y una preocupación que tienen estas familias es qué va a pasar con mis hijos cuando yo falte. Y ahí es donde las administraciones tenemos que darles una respuesta. La Junta de Castilla y León va a poner en marcha dos medidas. Una de ellas la vamos a poner en marcha en este centro, que es una unidad. Vamos a empezar a trabajar para crear aquí una unidad de convivencia igual que las que existen en las residencias de personas mayores. Es una demanda que nos han hecho muchas veces. Y se trata de lo que hemos ido contando, adaptar el modelo de atención residencial a las residencias, a los centros de personas mayores, a los centros de menores y también a los centros para personas con discapacidad. No tiene mucho sentido que una persona que lleva en este centro 40 años, como hay algunos usuarios que así es, llegado un momento tengan que irse a una residencia. No, eso es lo que tenemos que garantizarles. Ese proyecto de vida, esas necesidades, lo que ellos requieren. Entonces vamos a empezar, este centro fue pionero, fue referencia en su momento y queremos que siga siéndolo y vamos a poner en marcha, vamos a irlo modernizando, a irlo adaptando con esa unidad de convivencia. Y luego, hoy mismo, hemos colgado en gobierno abierto ya el anuncio del inicio de la tramitación de la ley de atención a las personas con discapacidad a lo largo de su ciclo vital. Esa ley que garantice sus derechos, esa ley que dé tranquilidad a las familias, esa ley que nos permita enfrentarnos, como os decía, a esos nuevos retos. Esa ley llevará diferentes apartados. No es solo el tema residencial, no es solo la atención de esas personas cuando llegan a una determinada edad, sino que es la atención, como os decía, a lo largo de su ciclo vital. Es una ley que quiere garantizar la atención continuada de las personas durante toda su vida. ¿Cómo? A través de un sistema de apoyos que esté planificado de cara al futuro, un sistema que sea consensuado con el usuario, un sistema que sea consensuado, que sea aceptado y aprobado por las familias, por los tutores, un sistema, en el fondo, que responda a sus necesidades, a los que ellos quieren, a lo que ellos necesitan, a lo que ellos nos demandan, y no muchas veces a lo que nosotros queremos o nosotros pensamos que ellos quieren. Un programa de apoyo que se elaborará con el asesoramiento de los profesionales, que estos apoyos pueden proceder de las personas, pueden proceder de tecnologías de apoyo. Castilla y León tiene el mejor modelo de servicios sociales de España, es ejemplo, no solo a nivel de España, también a nivel de muchos países, y tenemos que seguir avanzando en la innovación, en la modernización, apostando por las nuevas tecnologías, seguir evolucionando al ritmo que evoluciona la sociedad actual. Y como os decía, esa ley pretende recoger también sus preferencias y sus prioridades a lo largo de toda su vida, y que incluya unas declaraciones de voluntad de las personas con discapacidad. En el fondo, lo que se pretende dar es una tranquilidad a las familias, que muchas veces nos transmiten el qué va a pasar con mis hijos cuando yo no esté. Entonces, con esta ley, que queremos que sea también pionera, queremos que sea un paso más, se trata de garantizar esos derechos, esa calidad, el decir que esas personas van a seguir estando atendidas y van a seguir estando atendidas como ellas necesitan y como ellas quieren. Entonces, era un compromiso el empezar con esta ley en enero y iniciamos hoy la tramitación de la misma. Desde luego va a ser una ley participativa, está abierta a toda la sociedad y consensuada, como no puede ser de otra manera, con las asociaciones del tercer sector y con las asociaciones afectadas. Entonces, yo creo que para celebrar el 40 aniversario del centro no había mejor anuncio, mejor seña que decir, apostamos por vosotros y queremos que sigáis siendo pionero.